Estás escuchando Milenio 3 por Alucananica. Me honraron en mi tierra. Tú no eres más que yo, hija mía. Pero también piensa que yo te llamé y tú oíste mi voz. Buenas noches. Lo que acaban de escuchar es un documento grabado como tantos otros durante años por periodistas, por visitantes de uno de tantos lugares donde, según algunas personas, lo extraño se hacía presente. Algunas de estas historias acabaron convertidas en extraños contubernios sectarios, denuncias, personas enfrentadas porque decían que habían sido secuestrados, atrapados por las extrañas sectas surgidas allí precisamente. Otros, sin embargo, a día de hoy, esta misma noche, quizá mañana, sigan acudiendo a estos lugares en busca del milagro, en busca de curaciones supuestamente imposibles. Es la historia de la España aparicionista. A veces se torna un poco macabra, se torna un poco sobrecogedora cuando escuchamos, ¿verdad?, voces como esta. Voces que nos llevan a un punto del tiempo y el espacio que creíamos olvidado. Las apariciones marianas siguen vivas, están ahí. La gente sigue acudiendo a ellas. Y desde luego, nada más lejano de nuestra intención, condenar nada, atacar nada, ni defender nada. Simplemente hacer una radiografía de lo que ocurre en este país, al mismo tiempo que tenemos, como digo siempre, red de redes, ordenadores, satélites. En ciertos lugares, a veces, aunque la prensa quizá ya no lo cuente, una niña, una persona de avanzada edad, un pastor, casi siempre, hay que decirlo, mujeres, dicen que han visto algo. Un resplandor, una figura, cercana a un árbol, cercana a una roca. Y después han escuchado algo. Habitualmente, que no siempre, ese algo se convierte en un mensaje apocalíptico. El fin del mundo está a punto de llegar. Tenemos que reunirnos allí y rezar, porque si no, la raza humana va a sufrir el cataclismo. En otras ocasiones, se dan códigos, números, fechas, datos. Va a llegar una inmensa señal del fuego. Va a llegar también una abertura de los cielos, que salvará solo a los que estén aquí. ¿Cómo es posible que estas ideas tan aparentemente delirantes, tan poco caritativas en muchos casos, prendan con tanta fuerza en algunas personas? ¿Y cómo son esas personas? Me pregunto yo. ¿Ha cambiado algo el mundo aparicionista desde que, por ejemplo, en 1968, cuatro niñas, en una zona llamada la Alcaparrosa, observaron una figura, y todo aquello se convirtiese en el inmenso tinglado, extraño, estrambótico, misterioso del Palmar de Troya? ¿Ha cambiado mucho la situación en torno a Prado Nuevo del Escorial? Escuchábamos la voz del evidente Amparo Cuevas, con mensajes grabados, llenos de terror, porque desde luego escuchar esto ahí, de rodillas, genuflexo, tiene que poner la carne de gallina. Son todos mensajes directos a los que se encuentran entre los elegidos, a las personas que acuden allí, y que se ven atrapadas en un fenómeno sociológico interesantísimo. No queremos defender si la Virgen se aparece o no, o si todo es un fraude o no. No, hay cuestiones económicas, las hay. Hay fenómenos en algunos casos aparentemente extraños, los hay. ¿Es por el milagro o es por la cantidad de mentes pensando con fervor, a veces con fanatismo, en un mismo sentido? ¿Por qué a pesar de lo que digamos aquí hoy en la cadena SEL en Milenio III, o las críticas de muchos medios de comunicación y de personas científicas, la gente, mañana mismo, seguirá acudiendo, seguirá yendo a lugares muy concretos, a poner la mano sobre la corteza de un árbol, a postrarse delante de determinada piedra, creyendo en pleno siglo XXI, que se encuentran ante la posibilidad de un mundo mejor, ante la posibilidad de encontrarse directamente con lo divino. Les aseguro que pocos temas hay tan apasionantes, no podemos quedarnos simplemente en la corteza, nunca mejor dicho, de las cosas. Es muy fácil sonreír diciendo, bueno, ¿cómo se va a parecer aquí la Virgen? Hay elementos mucho más interesantes dentro de todo esto, que implican a los seres humanos y que influyen en la gente. Y como influyen en la gente, esta noche iniciamos un viaje sorprendente. Os va a gustar, estoy convencido. Comenzamos. Nadie sabe, a ciencia cierta, cuándo se produjo el primer fenómeno de supuesta aparición mariana. La cronología se aleja en la historia y se sumerge en sus brumas más profundas. Lo que sabemos es que hasta hoy mismo, aunque los medios de comunicación hagan caso omiso, llegan los ecos de un fenómeno sociológico extraño, del que habitualmente jamás se habla. En todos los rincones del mundo, prescindiendo de latitudes y culturas, muchas personas aseguran haber vivido una secuencia de hechos muy similar. Un resplandor, una figura, unos mensajes y la peregrinación de cientos de fieles, que incluso confirman haber sanado de sus dolencias. Nuestro país, sobre todo desde hace un siglo, se ha convertido en un territorio abonado para este tipo de apariciones que siguen ocurriendo. ¿Siguen ocurriendo? ¿Y cuáles son? En algunos casos, aquí en esta nave del misterio, hemos hablado de esa triada del norte de España, UMBE, Vizcaya, Ezquioga, Guipúzcoa, Garabandal, Cantabria. La gran pregunta se la hemos hecho al doctor, al psiquiatra forense y buen amigo, José Cabrera, porque me da a mí la impresión, aunque pueden corregirme esta noche dos buenos especialistas, uno está aquí, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Eker. Y otro va a hacernos de Cicerone, se ha infiltrado en muchos de estos grupos para investigar desde dentro, y es un gran investigador, Moisés Garrido. Pero la gran pregunta era evidente, ¿qué ve esta gente? ¿Qué ve la gente? ¿Qué le mueve a la gente? ¿Todo es gratuito? ¿Todo es porque sí? ¿Todo es una espiral de locura? Aunque alguien mienta, ¿cómo puede hacer que los demás vean? ¿Llegan a tener una imagen de la Virgen realmente? ¿Por qué gente sin cultura alguna, en muchos casos, empieza a hablar de elementos, de temas, de profecías, que ni siquiera concuerdan con su edad mental? ¿Siempre ocurre esto en personas de bajo rango social? ¿O ha habido casos donde individuos importantes, con nivel académico, han acabado atrapados, como si fuera un extraño juego? Doctor Cabrera, ¿qué ve esta gente? Cuando alguien dice, he visto a la Virgen, he visto a Jesús, he visto a un santo, he tenido una visión especial, hay que distinguir si realmente la ha tenido, si realmente miente, o si no ha existido nada, y es una enfermedad. Estas son las tres posibilidades, es decir, una persona tiene una enfermedad, como puede ser una esquizofrenia, y tiene una visión, es una enfermedad que justifica la visión. Otra posibilidad es el que miente descaradamente, es decir, yo quiero que aquí haya un negocio, y digo que he visto a la Virgen. Y luego hay una tercera posibilidad, que no es ni enfermedad ni mentira, que es la posibilidad de la gente sencilla, que tiene una gran fe, y que en un momento dado de su vida, quiere ver sinceramente algo, y eso es lo que dice, y esa es, digamos, la parte que más defiende la Iglesia cristiana, o en su momento otro tipo de religión. Milenio III, Iker Jiménez, en Láser. Mi impresión sincera es que nos aproximamos a uno de los grandes enigmas de la mente humana. A Carmen, desde luego, todos la conocéis. Varios de sus libros tienen que ver con misterios de la Iglesia, y en este primero se adentraba en las apariciones. Carmen, imposible abordarlas, así que hemos hecho una especie de apuesta conjunta, ¿no? Primero, ver si los amigos de Milenio III nos pueden aportar cosas. Y tú tenías un especial interés en gente que incluso haya visto cosas en estos entornos, o que se haya sentido estafada, ¿por qué no? Las dos balanzas, ¿no? Pedimos esa ayuda. Hemos recibido, además, a lo largo de todos estos años en el programa, tanto fotografías presuntamente misteriosas, muchas de ellas tomadas en sitios donde presuntamente se aparecía la Virgen, donde aparecen cruces celestiales, por ejemplo, o rostros virginales. Nos dicen que son fotos sin manipular, muchas de ellas son directamente cuadros con una luminosidad, pero también hemos recibido gente quejándose. Incluso hay asociaciones ya fundadas, y con todas las de la ley, que van en contra de muchos de estos movimientos aparicionistas. Vamos a dar la cara y la cruz de las apariciones marianas. Hay dos vías de contacto donde la gente nos puede contar sus experiencias, donde nos puede preguntar, donde nos puede decir si ha acudido a algún lugar donde se produjeran estas apariciones, o si incluso se han sentido estafados por alguna de estas videntes que dice ver a la Virgen. 7640, palabra clave, milenio, espacio, vuestros mensajes, o milenio3 con número arroba cadenaser.com. Y con la investigación profunda y sosegada de Carmen, que ya conocéis todo su talante muy escéptico, pero creo que este tema es francamente interesante, porque se hablan de profecías, hay curaciones, las hay en algunos casos, hay fraudes, los hay, y sigue latiendo esto. Nuestro segundo guía, ya mencionado, va a ser Moisés Garrido, que desde el principio nos aporta una clave muy interesante. Él hizo un libro, El negocio de la Virgen, ya ha hecho varios estudios muy concretos sobre estas apariciones, y fijaos, él empezó en esto, Carmen, porque fíjate, hay muchas formas de llegar a esto, por el fenómeno OVNI, como lo escucháis. Interesado en el fenómeno OVNI, empezó a haber extraños paralelismos entre las personas que veían ciertos fenómenos supuestamente celestiales y los tan traídos y llevados discos voladores. Moisés Garrido. Yo comencé a interesarme por el tema de las apariciones marianas de forma indirecta, a través del fenómeno OVNI, cuando vi el enorme paralelismo que existe entre ambos fenómenos. Eso no quiere decir que la Virgen sea un ser extraterrestre, sino que al margen de interpretaciones sobre su origen, ambos fenómenos presentan elementos tremendamente comunes, como por ejemplo los rasgos de la entidad. Y me interesé en el año 87, cuando visité un enclave aparicionista aquí en Huelva, que es una zona que se llama El Repilado, en la Sierra de Huelva, y bueno, ahí una niña, Alba Bermúdez, decía ver a la Virgen, y estuve investigando ese caso y ya comencé a interesarme a descubrir que había un trasfondo sociológico importantísimo en esta temática y a estudiar el fenómeno OVNI en profundidad. Y ahora muy atentos, porque hemos elegido las apariciones del Palmar de Troya porque siguen vivas de alguna forma, o más bien porque se han transformado en una historia muy distinta. ¿Hasta qué punto la aparición, como tantas otras, de una figura luminosa, simple y llanamente, va acabando con un cisma con la Iglesia? Una historia asombrosa, que quizá muchos amigos muy jóvenes escuchen esta noche por vez primera, y que es digna de una película, yo no sé si de trágico media, o de verdad, de directamente terror. Y también hablaremos, cuidado con la polémica, sigue viva, el primer sábado de cada mes, suelen reunirse, o sea mañana, las apariciones del escorial. Podríamos hablar de muchas más, evidentemente, pero estas dos tienen elementos muy polémicos en ambos casos, y demuestran todo el abanico de lo que ocurre dentro, en el seno, en el útero, si se me permite la palabra, de lo que es una aparición mariana. Están ocurriendo un montón de cosas, un montón de elementos, y la gente los está viviendo, a favor o en contra, incluso con agresividad, y con toda la fe del mundo. Carlos Cala ha hecho un reportaje, que me atrevo a tildar, de excelente. Vamos a viajar en el tiempo, vamos a escuchar voces del tiempo. En el Palmar de Troya, 30 de marzo, 1968, cuatro niñas entre 11 y 13 años. Observan algo, un detalle, estamos en plena época, en plena época, de apariciones extrañas en España, en ese marzo de ese 1968. No deja de ser casual, ¿verdad? Bueno, vosotros tenéis que analizar. Ahí va el reportaje, una inmersión en la historia, del caso más polémico de las apariciones, quizá entre Europa. En marzo de 1968, cuatro niñas de la localidad sevillana del Palmar de Troya, aseguran haber visto a la Virgen junto a un lentisco. Ahí comienza toda esta historia. En los archivos de la SER, hemos encontrado testimonios de testigos directos del suceso, como el primer periodista que investigó el caso. Salvador de Quinta, se acercó al lugar con las propias protagonistas. Así recordaba hace 17 años, lo ocurrido aquella mañana de marzo. Pues efectivamente, que estaban de recreo, o sea, se fueron al campo, en un descanso en el colegio, y entraron por aquella, aquello era como una especie de gruta, y dice que una de ellas, pues, dio a una imagen que la identificó inmediatamente con la Virgen. Llamó a las compañeras, y estas se quedaron verdaderamente sorprendidas. Y se lo dijeron después al profesor, este lo comentó, y en fin, ya vinieron a casa a decírmelo, y ya le digo, entonces yo mandé la noticia al periódico, o sea, entonces yo tenía la agencia AF, la mandé allí, la mandé también al ABC, porque era colaborador de ABC, y, bueno, algunos periódicos pues la publicaron incluso en primera pana. En las semanas posteriores empiezan a llegar hasta el palmar de Troya numerosos personajes y videntes. Muchos de ellos aseguran ser testigos de las apariciones. Pero ya no sólo veían a la Virgen, algunos decían haber tenido ante sí a los doce apóstoles, e incluso al mismísimo Dios. Es que a los veintitantos días, yo ya contaba, me parece que eran que hicieron su vidente, lo cual me parecía de algo una barbaridad. Yo recuerdo que en una de mis visitas le pregunté a uno que parecía el pobre un poco retrasado, que por lo visto de esto se ha promesado más, y el hombre le dijo, ¿qué? ¿cómo ha estado hoy esto? Le pregunté yo. Y el hombre, como la más natural del mundo, me dice, pues hoy ha estado floído, hoy no se ha presentado nada más que el Padre Eterno. Uno de esos videntes era Clemente Domínguez Gómez, que hasta ese momento había trabajado como contable para la obra de San Juan de Dios. Clemente llegó al Palmar acompañado del abogado Manuel Alonso Corral. A partir de ese instante, Clemente empieza a estar presente en todo lo que se refiere a las supuestas apariciones. Sus fieles dicen incluso que posee estigmas por los que llegó a perder hasta 15 litros de sangre. Alonso Corral está siempre a su lado. El periodista Salvador de Quinta empieza a oler el montaje. Ya empezaron a mandar allí a unos pocos a capitanear esta cuestión e incluso anunciaron que el día 15 de agosto pues se obraría allí un milagro potentosísimo y que fueran toda la gente provistas de botellas llamadas de agua. En fin, aquello ya era el primer montaje. Aquí empecé yo a escamarme un poco porque ya he dicho que esto efectivamente esto va a ser una cosa más gente atrás que otra cosa. El 15 de mayo de 1970 acuden hasta 40.000 personas para presenciar una nueva aparición de la Virgen. En 1972 Clemente Domínguez y Manuel Alonso reciben un donativo de 16 millones de pesetas por parte de una varonesa dinero con el que compran la finca La Alcaparrosa en lugar de las supuestas apariciones. Algo huele mal pero todavía iría a peor. En 1974 se ordenan cinco curas en El Palmar y solo 10 días más tarde se convierten en obispos fundándose la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz. En ese momento la Iglesia realiza las primeras denuncias y excomuniones de sus miembros. En nuestros archivos el testimonio sobrecogedor de un miembro de la Orden que finalmente la dejó y que llegó a castrarse a sí mismo. José Andrés del Valle explicaba por qué lo hizo. Por mis pecados antes anteriores a mi vida pasada y lo hice también por se puede tomar por broma ahora por Jesús. En 1976 algunos miembros de la Orden son encarcelados por vestir el hábito religioso sin autorización de la Iglesia pero pronto saldrían en libertad. Ese mismo año el coche en el que viajaban cinco obispos del Palmar de Troya sufre un accidente cerca de San Sebastián. Solo uno de ellos Clemente Domínguez resulta herido y pierde los dos ojos pero el punto culminante llegaría en junio de 1978. Mientras se encuentra de gira por Sudamérica Clemente es informado del fallecimiento del Papa Pablo VI. En ese instante se autoproclama su sucesor con el nombre de Gregorio XVII. Restablece el rito tridentino de la misa a perpetuidad y ordena 24 cardenales. Desde entonces la iglesia palmariana no hace más que crecer y crecer aunque la procedencia de tanta riqueza necesaria a todas luces para la ostentación del lujo y la riqueza que existe en el interior de la basílica ha sido uno de los grandes misterios que han rodeado a la orden. Hace 17 años Manuel Barrios periodista e investigador del Palmar de Troya lo contaba así al programa Sesión de Tarde de la cadena SER. Yo no creo que Clemente Domínguez al menos entonces fuera el gran pícaro. El gran pícaro es Manuel Alonso Corral. El hombre pilló listo que ve en Clemente Domínguez una mina de oro y es el que moldea a la imagen y semejanza de los grandes pícaros de nuestro siglo de oro a ese infeliz y digo esto porque creo que a su vez Manuel Alonso Corral está manipulado por un poder que ese es el desconocido ese es el misterioso. El Papa Clemente o Gregorio XVII murió el 22 de marzo de 2005. Le sucedió como Papa del Palmar de Troya lógicamente Manuel Alonso Corral su inseparable compañero que adoptó el nombre de Pedro II. El Papa Clemente convirtió en santos falsos santos por supuesto a Franco a José Antonio Primo de Rivera a Don Pelayo a Hitler o a Cristóbal Colón entre muchos otros. ellos excomulgan a los miembros de la Iglesia Católica de Roma que considera una secta tanto a la curia del Palmar como a sus seguidores. Esta es en un resumen de nuestro compañero Carlos Cala la historia de la aparición más polémica habida en España una aparición Carmen y eso sorprendente que empieza como tantas otras y se acaba transformando en todo un imperio. Hacíamos hace poco la prueba de verlo por un satélite la Basílica impresionante a raíz de cuatro niñas de las que no hemos sabido nada tenemos aquí sus nombres pero no hemos sabido nada de ellas. Sí, a raíz de que cuatro niñas entre 11 y 13 años se llaman Ana García Rafaela Gordo Josefa Guzmán y Ana Aguilera pues estaban jugando en una finca en la Alcaparrosa y dicen ver un rostro de una mujer muy bella con ojos negros decían sobre todo que era muy guapa y que tenía como una cosa verde alrededor como si una neblina verdosa estuviera alrededor de esta imagen. Esa raíz de la visión de estas niñas cuando bajan al pueblo se lo cuentan a su familia a sus padres cuando la gente comienza a ir a la Alcaparrosa a esa finca y ya entonces surgen muchos videntes hasta tal punto que la gente va en masa a pedirle a esas niñas que intercedan por sus familiares que les pidan por su salud por amor por dinero por un montón de cosas los padres llega un momento dado que se asustan y por eso retiran a las niñas del lugar donde presuntamente se aparecía la Virgen y es entonces cuando llegan los adultos los supuestos videntes y ahí sí que empieza a armarse la maripoleta La Sociología del Milagro y vamos a analizarla con más casos en compañía como siempre de todo nuestro equipo y en las músicas tan especiales con nuestro compañero Juanma Frasquet Ahora las noticias y seguimos viajando por el increíble mapa de la España aparicionista Hay muchas sorpresas Es más que probable que mañana mismo en algunos puntos de nuestro país grupúsculos de personas muchas de ellas de buena fe acudan a santuarios marianos apócrifos que todavía no son autorizados por la iglesia pero donde aseguran que se aparece algo que ellos identifican con la Virgen cuando menos para los que amamos el mundo del misterio no deja de ser curioso que toda esa gigantesca historia del palmar de Troya ahora mismo entre mis dedos tengo el libro de Portada Marrón un clásico de Planeta de Manuel Barrios el apasionante misterio del palmar de Troya que provocó un tremendo shock sobre todo en la Andalucía de aquel tiempo y el mismo Manuel Barrios hablaba en el reportaje de Carlos Cala ¿cómo es posible que cuatro niñas vean algo extraño? que quizá ven algo realmente extraño luego se vea transformando en una espiral extrañísima mucho más que el propio origen del misterio y acabe convirtiéndose en una iglesia con su propio papa el vidente ciego quizá muchos lo recuerden Carmen por fotografías impactantes en este hombre que además no solo es que se quedó ciego y que todo eso lo adujo a la presencia divina que le quería hacer pasar una durísima prueba sino que hay fotografías estremecedoras de este individuo Clemente Domínguez que de repente desplaza completamente que esto pasa más de una y dos veces en estas apariciones desplaza a los principales protagonistas que simplemente han dicho que han visto algo y han rezado en un lugar hablamos de un España muy concreta en una época muy concreta llegan otros personajes que luego veremos que bien los define Moisés Garrido los personajes en la sombra que acuden a estos sitios que están esperando transformar estos sitios a su imagen y semejanza no sé que sabemos hoy en día bueno Clemente Domínguez falleció hace un par de años pero mostraba los estigmas mostraba heridas tremendas manando sangre se las destapaba en mitad de aquel lugar desolado cuando no había ibasílica no había nada hoy en día lo que hay es un pequeño Vaticano que desde luego viéndolo a nivel aéreo como lo estoy viendo ahora yo en un documento impresiona todo esto a raíz de cuatro niñas de las que decíamos ya no sabemos nada que se apartaron de esa historia porque algo olía mal como diría Shakespeare en el Palmar de Troya las apartaron sus padres porque recordemos que eran niñas menores de edad que la gente iba en avalancha hacia ellas que podrían sufrir algún percance incluso y es la familia la que decide apartarlas de todo ese aparicionismo que se estaba produciendo en la Alcaparrosa pero es entonces cuando surge la figura de otros videntes videntes adultos como María Luisa Vila Pepe Cayetano Antonio Anillos Arsenia Llanos y entre ellos el gran misterio que lo vamos a ver en otras apariciones aparece ahí como por ensalmo se enteran de las noticias del impacto de ese primer periodista aparecen porque son vecinos de las localidades cercanas y como todo curioso de la zona en esos momentos acuden para ver que está pasando para ver que están viendo esas niñas y muchos de ellos dicen ser testigos también del milagro entre ellos entre esas filas se quedaba alucinado Clemente Domínguez que en la época tenía 23 años él hasta un determinado momento no veía nada pero sí que estaba viendo como los demás videntes tenían éxtasis hablaban como si fuera la virgen la que pronunciara palabras por ellos como esa grabación que hemos escuchado al principio del programa de Amparo Cuevas en el escorial hablando en boca de la virgen y caramba si es la virgen eso que habla da mucho miedo a mí por lo menos claro además son como voces guturales como más hombrunas que de una figura delicada a una figura virginal tal y como la describen los videntes Clemente Domínguez es ya un día el 30 de septiembre de 1969 cuando tiene la primera aparición no solamente se le aparece la virgen según comenta él sino que también se le aparece el padre Pío de Pietrelchina el padre Pío se le aparece para darle un mensaje y para decirle que dentro de muy poco va a recibir los estigmas de la pasión que va a tener que sufrir un calvario como también lo ha sufrido él que en un principio no le creerán pero que tiene que seguir con esos estigmas y mostrándoselos a la gente para que vean que estos fenómenos ocurren todavía ve todavía ve sí todavía ve se queda ciego en 1976 el 29 de mayo cuando vuelve de Francia ellos están pues transmitiendo su mensaje por muchos países por gran parte del mundo también recopilando mucho dinero atraen a mucha gente en Sudamérica tienen un imperio montado sobre todo porque dicen que es que va a venir Jesús de nuevo que es el nuevo Vaticano el que se va a fundar en el Parmal de Troya y reniegan un poco del concilio Vaticano II de esa modernidad de la iglesia a partir de mediados del siglo XX reniegan completamente hasta tal punto que cuando muere el Papa Pablo VI Clemente se proclama él mismo sumo pontífice y se adopta el nombre de Gregorio XVII un antipapa pero no solo eso cuando ya Juan Pablo II accede al papado él dice que ese no es un papa ese es un antipapa dice que no es el verdadero papa de la iglesia católica que es él que es Clemente un delirio de proporciones grotescas hemos escuchado a personas que se han castrado que se han cortado el miembro viril ha habido varios ha habido varios pero no solamente eso sino que llega a excomulgar a Juan Pablo II o sea es una locura total claro la Santa Sede interviene la Santa Sede le manda una carta diciendo que están todos los del Palmar de Troya excomulgados después de que llega un padre vietnamita un sacerdote Clemente Domínguez justo cuando llega es el día de Año Nuevo tiene un tremendo éxtasis delante de ese obispo vietnamita que cree fielmente en Clemente Domínguez y la Virgen dice que hay que nombrar obispos que esa iglesia del Palmar de Troya necesita urgentemente obispos y es esa noche cuando el obispo vietnamita empieza a nombrar a todos los obispos entre ellos a Clemente Domínguez y también al abogado al que siempre está con él es curioso pero hay fotografías en este mismo libro que tengo ahora en las manos bueno la manación de sangre de Clemente Domínguez las heridas profundas en las palmas claro que es imposible entonces que ocurría ahí se las infligían de verdad era sangre falsa hubo de todo hubo muchos médicos que sobre todo cuando eran llevados por ellos que certificaban que esos estigmas eran verdaderos que la carne de las manos de los pies incluso del costado de Clemente Domínguez estaba abierta de forma divina pero claro siempre llevaban médicos que eran de su cuerda que creían fielmente en esas apariciones y sobre todo en el mensaje que llevaba Clemente años después muchos de ellos se retiraron de las filmas palmarianas renegaron de todo lo que habían dicho antes y dijeron que era todo una farsa que se infringía las heridas él mismo con cuchillas y a veces ayudados por muchos de sus fieles compañeros que es una imagen tremenda en los fieles compañeros punzando la mano de alguien hasta atravesarla por completo heridas muy severas y él sonriendo ciego ya y ciego también por la fama que le está provocando este extraño papado pero lo más raro todavía y por el dinero claro y si caben más cosas extrañas es que es tal el nivel retrógrado de los miembros de esta iglesia auténtica como ellos se denominan que hay cilicios evidentemente como una escena de sacerdote de pelo blanco albino del silas del código da vinci completamente atormentado por sus pecados y hemos escuchado a un silas auténtico en el sentido de que se castró siguiendo esa ola de fanatismo que es un misterio o no y sobre todo un detalle a los pocos días 40.000 personas se dice pronto 40.000 personas en un lentisco observando allí en una paramera pleno sol creyendo que van a ver lo imposible hay un fenómeno social tremendo que estoy seguro que no solo se puede explicar con lo fácil de que mal está la gente la gente claro que puede estar mal y la gente desea el bien desea que su vida sea mejor o una futura vida mejor y enseguida está esa capa de la sociología del milagro pero es que hay más mucho más Moisés Garrido nos hablaba de que para investigar casos como este tuvo que hacer una cosa ahora vamos a hablar del hermetismo que existe en estos grupos apenas corre la luz una cámara de vídeo una grabadora o un micrófono es el enemigo y que hace el investigador de estos misterios a pie de campo como Moisés para tener información de primera mano pues él nos lo cuenta un caso aparicionista no se puede despachar en una sola visita hay que frecuentar el lugar muchas veces coger confianza con los videntes con los acólitos ver las implicaciones sociológicas psicológicas y parapsicológicas hay que tener en cuenta que los milagros que protagonizan muchos seguidores marianos pueden tener explicación convencional porque hay ilusiones ópticas alucinaciones pseudo-percesiones hay otros casos que caen de lleno en el campo de lo paranormal por ejemplo hace siglos los estismas eran considerados signos sobrenaturales y hoy en cambio se estudian desde la psicodermatología y se conocen como psicosomatosis cutánea por eso que el estudio de las apariciones es muy complejo hay muchos fraudes también y yo creo que una investigación de este tipo requiere meterte muy a fondo mezclarte entre esos grupos infiltrarte yo lo he hecho muchas veces me he infiltrado en grupos para no despertar sospecha de que era investigador del tema y es así como únicamente se puede sacar información de grupos tan herméticos como el del palma de troya o pedrera otro nombre surge a la palestra pedrera la aparición de la virgen y la bola de luz que eran los mismos videntes disfrazados la vidente y cuidado la gente a pesar de descubrirlo de pillar insitu a la vidente con una esfera de luz en mitad de un campo oscuro seguían creyendo y hay ahí una serie de resuertes impresionantes como dijo aquel sabio aquel tratado cuando falla la profecía profecías concretas mensajes del fin del mundo mensajes en los cuales personas han dejado todo su dinero para que se construya algo en torno a esa nueva fe bueno ¿qué pasa en esos cerebros cuando aún viendo las pruebas de casos concretos de fraude siguen creyendo ¿por qué esa necesidad de creer tan mala es la vida terrena el valle de lágrimas que algunos dirían que hay que creer a cualquier costa o hay más este elemento que introduce ahora también Moisés me parece interesantísimo él dice que lo ha visto y luego me comentarás Carmen me parece que es una de las claves en muchos casos de apariciones cuidado yo agrego un elemento tirando siempre para mi terreno y es que aquel marzo del 68 ya está estudios que llegaron a la universidad bueno en aquel año el mando operativo aéreo el MOA el ministerio del aire de aquella época encarga por el evidente incremento de apariciones extrañas en los cielos y en capas bajas de la atmósfera de los supuestos ovnis es ese año y no otro 1968 cuando nuestro ejército a nivel oficial pone el sello de secreto que se mantendrá casi 25 sobre el tema ovni en aquel marzo del 68 cuando aparecen las visiones que dan origen al palmar de Troya que en el fondo es una figura envuelta de un halo verde que depende quien la vea puede ser lo que él quiera pero para aquellas niñas y en aquel momento como en Garabandal siete años antes solo podía ser la virgen o el arcángel San Gabriel vestido con con extrañas ropas centelleantes bueno pues ese mismo día y no otro ese mismo día en una barrera de Sevilla otras 15 personas aseguran ver sin relación aparente en la prensa no se hilaron estos hechos una figura que atraviesa incluso una especie de verja un niño intenta perseguirla es una barriada muy humilde y ven como una figura con capa que no pisa el suelo y que según ABC pues bueno se desplaza durante días se informa de estos hechos llega a ser tal el shock que para que os hagáis una idea el mismo periódico que da cobertura importante a esta historia el ABC tenía una sección que era ovnis en Andalucía diaria las apariciones los testimonios la sensación de que había muchos casos que interesaban a médicos militares periodistas estaba ocurriendo en ese momento y en ese momento y en ese círculo concreto de hechos surge este misterio del palmar y cuando surge pasa una cosa que pasa casi siempre y que nos debe hacer reflexionar en esta noche de investigación de campo surgen otros personajes no son los videntes no son los protagonistas no son los niños más o menos ingenuos las personas sin estudios o no que de repente han visto un resplandor y han visto una imagen también de lo que creen que es Dios o la divinidad y por qué no gente que ha visto cosas por qué no y que las cuenta de esa forma pero aparece una comitiva un poco más siniestra alguien que dice lo que hay que hacer cuando hay que orar y que se apodera del fenómeno lo cuenta Moisés Garrido el caso del palmar de Troya el caso de Pedrera el caso del EPE es que hay un trasfondo fraudulento en muchos de estos casos porque los fines son claramente lucrativos hay que tener en cuenta eso por desgracia nos encontramos que detrás de muchos casos aparicionistas hay también una serie de señores que se adueñan de la historia que se mantienen en la sombra y que son quienes de alguna manera crean grupos reaccionarios de clara componentes sectarias intentando adoctrinar a quienes se acercan a esos parajes marianos mediante fórmulas católicas muy retrógradas vendiendo un catolicismo preconciliar y son también esas personas los que fomentan determinados fraudes para atraer público son quienes recaudan muchísimo dinero y se aprovechan de la credulidad e ingenuidad de muchos creyentes y obstaculizan la labor de los periodistas e investigadores hay gente que vigilan en esos sitios que son los que se conocen como los protectores del evidente que procuran que nadie se acerque con cámaras de vídeo con cámaras de foto con grabadoras y a mí eso me ha ocurrido en el Escorial en Pedrera en el Palma de Troya hay muchos sitios que seguramente tienen algo que esconder si realmente se apareciera la Virgen yo me pregunto que por qué tienen que impedir esos señores que podamos recoger evidencia de esas apariciones o de esos supuestos milagros 2 y 21 siempre en directo yo creo que más diáfano y más claro muy desgarrido no puede ser él se lo ha encontrado los protectores del evidente los que instruyen y manejan el tema económico y es que luego veremos hoy en día hay varios de estos focos activos manejando muchísimo dinero y todo basado en una experiencia presuntamente sobrenatural se calcula que la basílica que se construyó en el Palmar de Troya gastaron en construirla más o menos unos 13 millones de euros solamente en la basílica más luego todos los espacios todas las viviendas que tenían en el Palmar que tenían muchísimas casas donde daban cobijo a esos sacerdotes a esas monjas que ellos mismos nombraban y que luego muchos de ellos incluso al salir del Palmar de Troya denunciaron vejaciones denunciaron que habían sufrido maltrato tanto físico como psíquico hubo incluso juicios y revelaron que lo que allí hacían era maltratarlos que no les daban ni siquiera de comer en muchas ocasiones que tenían que guardar el ayuno que sufrían sobre todo de un gran maltrato diciendo que como no estuvieran en esas filas lo iban a pagar y bien caro eso es lo que hacen este tipo de grupúsculos que no te dejan salir una vez que ya estás dentro y hay acusaciones muy graves pero cuidado repito aquí nosotros no decimos una cosa ni otra sino que estamos manejando la información que existe mucha gente que denunció este tipo de visión de la religión muy retrógrada la idea que tenía era volver a tiempos pretéritos mucho más del castigo corporal del ayuno de las visiones evidentemente quizá vaya todo eso unido pero me gustaría por qué no recibir sería interesante en el 7640 palabra clave milenio o en el milenio 3 con número arroba cadenaser punto com porque lo leeríamos mensajes a favor es posible que haya gente pero aquí hay una gran incógnita que ahora vamos a intentar desvelar desde el punto de vista del inconsciente colectivo no me cabe la menor duda de que la gente ve algunas cosas que representan algo a nivel global cuando alguien ve una imagen de una señora guapa que no toca el suelo que está envuelta en una luz y esto ocurre en el año 61 en Cantabria o en el 68 en Sevilla o en cualquier parte del mundo cuidado y en momentos de crisis muy concreto resulta que está viendo algo que es el icono de la madre de la protección o también de la sensación de la vida eterna nos llama en vivo nos comunica vía Carlos Largo el otro Carlos Carlos Cala autor del reportaje maravilloso en el que hemos recorrido la historia del palmar de Troya para decirnos Carlos se conoce bien la zona que está a muy poquitos kilómetros de la base aérea de Morón de la frontera en aquel año 68 se produjeron varios encuentros con supuestos ovnis con investigación militar en aquellas mismas fechas en que 40.000 personas también decían que veían luces y veían personajes extraños con esto decimos todo depende del cristal con el que se mira año 68 no solo Andalucía sino Sevilla y esa zona en concreto azotada por una serie de avistamientos de cosas raras muchas veces con protagonismo de figuras humanoides todo el mundo miente todo el mundo recordemos en Fátima en Fátima esas danzas del sol y ese primer personaje que ven los videntes de Fátima no tiene nada que ver con una aparición mariana incluso días antes que tú lo investigaste ven una figura que dicen que es alguien que parece decapitado que no tiene cabeza sí como una mujer decapitada o un personaje decapitado pero lo que los niños en la primera investigación dan la descripción de un ser bastante pequeño de estatura calvo como si llevara un casco una especie de cosa redonda por encima de la cabeza también dice que lleva un traje como si fuera acolchado con unas tiras doradas a su alrededor y que tienen en la mano una bola que desprende mucha luz eso no tiene nada que ver por supuesto con las posteriores descripciones que hacen ya mucho más parecida a las vírgenes que nos encontramos en cualquier iglesia y justo ahora hace 90 años octubre del 17 justo de los 90 años esa danza del sol y luego otra cosa muy misteriosa que da otro origen este tipo de fenómenos danza del sol perdona Iker donde dicen incluso que ven a la sagrada familia dentro de una bola de luz o sea a figuras dentro de una luz muchos de los testigos que se encuentran en la campa ese día y investigadores como Fina de Armada y Joaquín Fernández la historiadora y antropóloga Fina de Armada de Joaquín Fernández profesor de Universidad de Oporto han hecho un libro sobre Fátima han reimpreso de alguna forma una historia sobre Fátima y una cosa interesantísima que tú también recoges en tu libro Carmen en Misterios de la Iglesia si no me equivoco que es asombrosa y sobrecoge de verdad las apariciones de Fátima fueron el 13 de mayo del 17 las más célebres las primeras aunque hubo hechos anteriores pues días antes aparece un mensaje uno de esos breves de la época imaginaos ahora en vuestra mente por favor amigos de Milenio 3 los típicos sabanones de la prensa de la época que eran como la mitad de una mesa como cuatro veces un periódico de ahora y esa última página con anuncios y uno decía reproducida en los periódicos más importantes de Portugal que algo muy raro va a ocurrir el día 13 y que eran la comunidad o una serie de integrantes del mundo espírita el mundo del espiritismo estaba muy activo en Portugal en esa época y que decía que habían recibido informaciones se supone que a nivel espiritual de que algo iba a pasar el día 13 13 de mayo 1917 y se produjo la aparición más célebre del siglo XX con implicaciones brutales con secretos con historias con interés del Vaticano aparición reconocida por la iglesia de las pocas a diferencia de estas a diferencia de Massiker porque fíjate en mayo de 1970 el arzobispo de Sevilla José María Bueno ya emite un comunicado en el que dice lo siguiente sobre el palmar de Troya desde la iglesia se niega la sobrenaturalidad de las apariciones y por tanto se prohíbe la celebración de todo rito religioso público en el mencionado lugar además piden a los sacerdotes religiosos y religiosas que no hagan acto de presencia en ninguna de aquellas manifestaciones lo mismo ocurre con Garabandal lo mismo ocurre con HUMBE lo mismo ocurre con Ezquioga y en todos estos casos pasa más o menos lo mismo que hay gente extraña que llega vamos a hacer una cosa Carmen porque hay muchos mensajes en el 7640 mucho interés reconoce la iglesia esto no lo reconoce que pasa han vivido cosas no han vivido cosas somos demasiado escépticos ocurren realmente fenómenos cuidado aquí nadie está dudando y menos cuando mucha gente en un entorno creyendo lo mismo que pasen ciertas cosas pero también ha habido curaciones parece que las ha habido vamos a hablar con médicos de eso pero también ha habido envenenamientos por beber aguas fecales creyendo que eran milagrosas también los ha habido o sea ha habido de todo pero hay una pregunta recurrente y hemos intentado que nuestro compañero Carlos Largo nos la resuelva en un breve reportaje que creo que es interesantísimo porque yo por lo menos tenía esas dudas Carmen desarrollamos sobre todo estos casos el Palmar de Troya y el Escorial de acuerdo como los más polémicos ahora vamos con el Escorial pero nos hacíamos una pregunta al empezar el programa en la voz de Carlos Cala ¿desde cuándo? ¿desde cuándo en nuestro país la gente dice que se aparece la Virgen? es que es muy curioso ¿desde qué momento y por qué esa visión sobrenatural que además luego tiene implicaciones que se cumplen exactamente ahora como hace casi dos mil años ¿por qué? bueno pues Carlos ha hecho un recorrido interesantísimo por las apariciones marianas más antiguas de este país y cuidado cuidado porque lo que puede parecer anecdótico fantasías cuatro cosas han modificado nuestra historia las apariciones han modificado nuestra historia y han sido claves en nuestra cronología como país así que yo creo que hay que escucharlas muy atentamente son muchas las personas a lo largo del mundo que dicen haber visto a la Virgen transmitiéndoles mensajes apocalípticos y de destrucción otras veces en cambio las palabras son de ternura y de salvación centrándonos en España desde hace más de mil años las denominadas apariciones marianas se han repetido en diferentes lugares bajo diversas manifestaciones conozcamos más de cerca algunas de ellas 2 de enero del año 40 de nuestra era el apóstol Santiago tras largas horas de predicación por la ciudad de Zaragoza se retiró a las orillas del río Ebro para orar de repente escuchó una especie de cánticos melodiosos que parecían proceder de un lugar muy cercano a él miró al cielo y vio la imagen viva de la Virgen María envuelta de una nube luminosa y rodeada de un coro de ángeles la Virgen le animó a continuar con su labor de predicación y le pidió que edificara un templo en su nombre cerca del río en ese momento la Virgen le vaticinó su vuelta a Jerusalén tras la construcción del mismo y su muerte seis años después efectivamente el 25 de marzo del año 46 Santiago fue decapitado por orden de Herodes Antipas comenzaba por entonces la leyenda de la Virgen del Pilar año 718 don Pelayo huía de la cárcel de Córdoba en la que había permanecido preso por orden del gobernador islámico Munuza y regresaba entonces a los montes asturianos a refugiarse en la que a partir de ese momento se denominaría Cueva Dominica la actual Covadonga allí Pelayo pudo ver una gran cruz en el firmamento y escuchar una voz que le decía con esta cruz vencerás a tu enemigo tras escuchar las celestiales palabras don Pelayo construyó una gran cruz en madera de roble y reunió a todo su ejército una cruz que utilizaría como estandarte de la defensa y victoria conseguida en la batalla de Covadonga en el año 722 frente a los árabes de Alcamán siglo XIII en los últimos años de la edad media las apariciones de la Virgen se empezaron a hacer más frecuentes en el año 1215 la Virgen del Rosario se aparece frente a Santo Domingo de Guzmán fundador de la Orden de Predicadores de los Padres Dominicos y le entrega el rosario que llevaba entre sus manos al mismo tiempo que le pide que propague su mensaje de paz tres años más tarde en el año 1218 la Virgen de la Merced se manifestó a San Pedro en Olasco recomendándole que fundara una comunidad religiosa al auxilio de los creyentes cristianos que por entonces eran llevados cautivos a sitios lejanos la leyenda cuenta que incluso la Virgen se llegó a aparecer al por entonces rey de Aragón Jaime I el Conquistador solicitándole su apoyo a la orden religiosa más tarde la Virgen del Carmen también se presentaría ante San Simón Stock al que entregó un escapulario el cual haría que todas aquellas personas que lo llevaran en vida no sufrirían las penas del infierno desde entonces el escapulario del Carmen se ha convertido en un claro objeto de devoción siglo XIV el pastor extremeño Gil Cordero encuentra en la montaña la talla de la Virgen de Guadalupe después de que la Santa se le apareciese y le dijese yo soy la madre de Dios y es mi deseo que cabes en este lugar hasta hallar en él una imagen mía el pastor volvió asustado a casa donde recibió la trágica noticia de la muerte de su hijo menor Gil desolado rezó a la Virgen e inmediatamente el niño resucitó como podemos observar son muchos los milagros que se le atribuyen a la Virgen desde los años más remotos distintos lugares diferentes apariciones la Virgen siempre ha estado presente en las tradiciones más ancestrales de España vamos con mensajes 7640 palabra clave milenio y nos dicen por ejemplo yo he visto y he recibido milagros de la Virgen de Betania en Venezuela también pude ver a Jesucristo y tuve varias experiencias sobre humanas mis tías iban al escorial cuando yo era pequeña grababan los mensajes con una grabadora y los reproducían en casa para mis abuelos soy de Puente Genil y soriera ir a la aparición de la Virgen de la bola cuando se trasladó a Herrera lo vi en varias ocasiones era raro tanto secretismo hola amigos del misterio estamos escuchando el programa desde el monte Umbe en Vizcaya aquí tenemos apariciones de la Virgen nos decían Iñaki y Jorge hombre no solo apariciones de la Virgen sino uno de los fenómenos más raros desde luego del siglo XX en el País Vasco comentamos el asunto en cuarto milenio porque aquí las apariciones son como un auténtico fantasma lo que se aparece es un auténtico fantasma en un principio la principal testigo Felisa Sistiaga lo que dice es que nota que alguien llama a la puerta o ve una o siente mejor dicho como cuando a veces ocurre en la cocina una presencia mirándote en la nuca esa sensación tan curiosa de estar en un sitio y sin que haya ningún ruido saber que alguien te mira y te clava los ojos en la nuca al volverse ve una figura oscura con una especie de traje talar o de capa que se mece con el viento y que no toca el suelo y que le está mirando con una cara que le bueno tiene que dejar ahí realmente pero ¿qué ocurre? que eso se acaba transformando en mensajes bueno en el entorno de la Virgen de lo divino de lo religioso pero las primeras apariciones si a uno le dicen que ha visto un fantasma o que ha visto un demonio sería igual de comprensible si tuviéramos siempre ese primer retrato del primer encuentro Luis desde Cádiz nos dice creo que eso de las apariciones es un fraude esas personas que engañan así no tienen perdón Puri dice yo creo que todo lo que tenga que ver con la Virgen yo cuando era pequeña vi algo que parecía la Virgen pero no lo sé porque era muy pequeña que sectas hablando de muy pequeña Carmen lo decías ahora mismo escuchando el reportaje de Carlos y tienes aquí varias fotos del caso del repilado siempre empiezan las historias sobre todo niñas sobre todo niñas grupos de niñas niñas que están jugando niñas que acaban de salir del colegio iban hacia sus casas recordemos Garabandal están jugando al lado de unos árboles frutales y ven algo también en este caso de Pedrera en el Liguerón también las niñas están jugando de nuevo en el Palmar de Troya también son todo niñas de entre 10 13 años esquioga también son niños un niño y una niña es verdad en un umbral de la infancia pubertad y ven algo y luego habitualmente van desapareciendo cuando van llegando otras personas más mayores que vienen ya con mensajes muy concretos en Fátima es decir los niños ven algo que no saben muy bien que es cuando hablan con el párroco cuando hablan con alguien buscan la interpretación y les dicen que es la Virgen que va a ser también en ciertos ambientes y luego ya esa segunda fase cuando lo raro es cuando muchos ya condicionados empiezan a escuchar mensajes muy apocalípticos el cáliz está a punto de llenarse va a llegar la gran señal los que no estén aquí no serán salvos bueno en fin una serie de elementos muy del terror religioso que no sabemos por qué pero todos los casos queremos decir desde la más remota antigüedad se comportan exactamente igual son catastrofistas la mayoría de los mensajes y solo se salvarán los que pertenezcan a determinado movimiento aparicionista seguimos con mensajes del 7640 ¿qué sectas o mafias manipularán este negocio? se pregunta otro oyente Alex desde Granada dice que en Sevilla todo el mundo sabe que es como una secta y el que entra ya no sale son siniestros vivo junto a Garabandal conozco testimonios de personas que vivieron el fenómeno y está claro que ocurrieron cosas inexplicables gracias por el programa gracias a ti por escucharnos otro detalle muy importante es que en muchos de esos entornos donde tanta psique como decimos se junta tanto fanatismo en ocasiones y tantas ganas de ver cosas a veces aparece el fenómeno paranormal incluso como desligado ¿no? de todo esto hay cosas inexplicables en Garabandal sí que ocurrieron no hay más que ver los vídeos de cómo esas niñas van andando hacia atrás con la cabeza completamente vuelta hacia el cielo y sin caerse en ningún momento eso ya de por sí es inexplicable ¿no? tal vez algún día podamos explicar qué mecanismos de nuestro cerebro hacen que podamos subir así además una cuesta muy escarpada de piedras que subían perfectamente y sin caerse en ningún momento eso por uno de los fenómenos luego había de todo levitaciones presuntas levitaciones comuniones místicas éxtasis el salir todas desde su casa en el mismo momento en el que decían que se aparecía la virgen y sin tener relojes ni contacto y sobre todo la nula sensibilidad a los punzones los pinchos les pinchaban los médicos y no sentían nada estaban en un trance hipnótico completo las cuatro niñas a la vez la verdad que sí no creo que haya apariciones todo un negocio el mensaje es ser feliz contigo y el mundo y se verán ángeles de otro modo se ven demonios buena noche clave distinguir fenómenos realidad e interpretación grandosier el peso de la ideología una cosa santos canónicos verdaderos se pregunta Luis buenas madrugadas mi padre asegura haber visto a San Antonio de Padua en su pueblo natural Mogán hace muchos años cuando cazaba nos dice Jessy desde las palmas pero aquí hay dos opciones no decir bueno vaya tontería acaban de decir otra que yo creo que es mucho más respetuosa cuando cazaba en un entorno imagino solitario y de repente una visión una aparición las mismas que llevan siguiendo al hombre apareciéndose desde el principio del tiempo y el hombre les da una interpretación como ser humano que carece de la respuesta esto de convive con nosotros que vemos que es para algunos es el santo para otros el demonio para otros puede ser un elfo un ente un hada un genio un dios un extraterrestre un extraño augurio y en cada cultura sería una cosa distinta ahora bien lo que nadie puede dudar es que desde el principio del tiempo gente normal humilde corriente ve cosas cosas que además tienen a veces cuando se dibujan el mismo aspecto con lo cual ya es interesante una cosa Carmen seguimos con mensajes pero el doctor Cabrera psiquiatra fonense precisamente se centraba en esto del entorno humilde como leyenda o no pero es cierto que todo esto suele ocurrir en lugares apartados bueno y por eso ya es justificable que pasa que la gente de lugares apartados es menos inteligente que la que vive en las ciudades menuda tontería quien piense eso Manuel Alonso del Palmar de Troya es abogado tiene una carrera una licenciatura y ahora se ha otro lo que amado papa Pedro II se ha puesto de nombre es decir la gente entra en una especie de locura o realmente es que se ve algo que cambia tus conceptos de forma radical eso del lugar apartado y la iconografía humilde de todo esto puede ser un elemento muy interesante bueno en realidad yo no diría patologías yo lo que diría es que la gente está necesitada de cosas extraordinarias y estas cosas extraordinarias suceden en sitios concretos a gente concreta porque todas estas apariciones lógicamente como todo el mundo sabe se han dado en circunstancias muy especiales con gente sencilla en lugares rurales que luego hayan tenido gran repercusión pero vamos yo no hablaría de patología hablaría de expectativas de la gente bueno yo diría que la economía humilde y rural va muy de la mano de que este tipo de personas viven un mundo bastante vamos bastante miserable entre comillas y siempre hay un sueño que es vivir mejor o vivir de otra manera o tener esperanzas en otro mundo no olvidemos que también las religiones han nacido como la esperanza en el más allá cuando en el más acá no hay nada el cristianismo el budismo la religión musulmana todas han crecido en ambientes muy humildes y esto yo creo que es lo mismo que está sucediendo o ha sucedido con las apariciones de la Virgen es más queríamos ahondar en este concepto de cómo son se podría hacer un retrato robot del seguidor de apariciones marianas en España a día de hoy quien mejor lo puede hacer probablemente es Moisés Garrido que ha estado mucho tiempo infiltrado y no siempre la palabra infiltrado tiene que tener el concepto peyorativo que le dan algunos programas de televisión o de cámara oculta ni mucho menos sino del investigador el periodista de investigación que tiene que examinar ese mundo desde dentro bueno pues Moisés nos hacía esta especie de tabla de lo que él ha visto durante más de 20 años de investigaciones en una zona pródiga en estos hechos el sur de España y ha visto muchos elementos comunes es momento a nivel psicológico sociológico de echar un ojo a estos datos que surgen así a vuela de pluma por parte del investigador son personas que que tienen unas características psicoemocionales muy concretas son personas también que se han desarrollado en un ambiente cultural bajo donde hay una gran influencia católica casi siempre en zonas rurales apartadas ¿no? en aldeas en campos y son personas que que pueden ser catalogarse en eso que se dice personalidades propensas a la fantasía ¿no? ese 4% de la población que puede caer en ese en ese rasgo psicológico tan tan curioso ¿no? ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Viva! A ver si nos cocemos las manos aplaudiendo ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Viva! Lo que estábamos escuchando y lo que estamos escuchando es una de tantas reuniones ante un acontecimiento que por cierto mañana que es primer sábado de mes ocurrirá no es casual que hagamos este programa mañana y lo hemos imaginado así mucha gente peregrinará a sitios donde todo comenzó con una aparición a nivel de polémica y mucha 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 gente nos pedía que hablásemos y muchos jóvenes sobre todo querían saber ¿qué demonios pasa con eso del escorial? hace ya 27 años se van a cumplir justo ahora 27 años Carmen y nunca hemos hablado de las apariciones del escorial ¿qué tenemos? ¿qué sabemos? ¿qué es esta extraña historia? bueno el 12 de noviembre de 1980 es cuando Amparo Cuevas que es la principal vidente una mujer que llevaba 22 años viviendo en el escorial pero que era originaria de Peñascosa en Albacete es originaria de Peñascosa donde hubo un gran y extraño fenómeno ovni por cierto a principios de siglo pues esa mujer que trabajaba como asistenta como limpiadora de casas en el escorial empieza a recibir una especie de mensajes en un principio mentales que la dicen que ore que ore mucho porque el mundo necesita una conversión porque el mundo va hacia el mal y que tiene que rezar mucho por la gente es el 14 de junio de 1981 cuando se produce la primera aparición según siempre el evidente Amparo Cuevas están pues pasando una tarde con su familia y ve que en un fresno aparecen tres personajes que salen como del tronco de ese fresno ella en un principio se asusta pero ve como también un arco luminoso empieza a dibujarse por encima del árbol y entonces ella reconoce a la Virgen a la Virgen dolorosa es ella cuando esa aparición celestial le dice que tiene que rezar que se la va a seguir apareciendo en ese mismo lugar y lo primero que la pide es que hagan una capilla en su honor en ese mismo sitio otro gran clásico ahora diríamos una mujer que sufre una alucinación así si lo viésemos desde el punto de vista médico desde el punto de vista ufológico alguien que ha visto una entidad cercana a esas luces que podríamos llamar ovnis si la vemos desde el punto de vista muy crematístico alguien que se esté inventando una historia para hacer negocio y si la viésemos desde un punto de vista milagroso religioso alguien que realmente por ser humilde como Dios habló en su día a los humildes pues recibe un mensaje o sea hay muchas posibilidades de ver esto un mensaje que según esa aparición va a seguir dándole todos los primeros sábados de cada mes a cambio de que le hagan la capilla la virgen dice que ella a cambio va a ofrecer un agua milagrosa que todo el mundo que beba de ese agua pues se va a curar de las enfermedades de los males que tenga un agua que sigue estando allí que se venden botellas antes la gente lo podía coger hubo muchísima polémica porque incluso tildaron al alcalde de que había contaminado ese agua para que la gente no fuera a Prado Nuevo a ese lugar donde se reunían donde incluso llegaron a reunirse cincuenta mil personas cincuenta mil personas para ver las supuestas apariciones marianas donde cientos de personas y a nosotros nos han llegado muchas dicen fotografiar cosas venidas del cielo es decir imágenes de la virgen de jesucristo de demonios de arcángeles de demonios que también hay alguna foto donde aparece una sombra siniestra colgando hacia abajo si pero no solo de demonios aparecen en las fotografías sino que en los mensajes se habla de anticristo hay algunos mensajes de Amparo Cuevas que era la primera voz que oíamos al empezar el programa esa voz gutural que parece provenir de lo más profundo de su ser parece ser otra persona incluso de hombre que dice que va a venir pronto el anticristo es más según palabras de la propia virgen según Amparo Cuevas dice hija mía se van a presentar profetas falsos ten cuidado hija mía que entre la humanidad está la raza maldita del anticristo y el anticristo está entre los cuatro ángulos de la tierra humildad pido hijos míos no os dejéis engallar por la astucia del enemigo el enemigo quiere sellar con el 666 a sus almas y todo esto con una voz que es con la que hemos empezado el programa que yo no sé Juanma si podemos recuperar aunque sea por un instante esa primera voz con la que hemos comenzado la emisión de Milenio 3 la voz de Amparo Cuevas un sonido gutural que habla del anticristo y habla de temas que claro uno no no encaja bien con una mente humilde normal de una persona que limpiaba casas en el escorial pero bueno ahí está esa voz sonaba así ¿cuántas veces te he dicho que el discípulo no es más que el maestro piensa en la mía que a mí o sea todo muy extraño evidentemente todo con unas connotaciones apocalípticas que sobrecogen una cosa Carmen hablabas de curaciones y de acusaciones de estafa de gente que dice que hay que beber de aquí la gente bebe sin ningún control le preguntábamos al doctor Cabrera para que haya un punto de vista psicológico forense y médico si hay curaciones en estos entornos no hablamos del escorial en concreto hablamos del entorno de la aparición mariana en España me he quedado sorprendido escuchamos bueno es cierto esa es una pregunta interesante es cierto que hay muchas patologías que son psicosomáticas es decir una persona puede tener asma y ser una cosa psicológica y ante una una tranquilidad especial espiritual el asma se cura pero hay muchas curaciones y de esto han dado fe distintos médicos en distintos santuarios marianos que no tienen explicación posible por ejemplo en Lourdes concretamente el premio Nobel de Medicina Alexis Carrel presenció varias curaciones de tuberculosis que no tenían explicación alguna por lo tanto yo ahí sí que sería más cauto a la hora de valorar pues la histeria y todas estas cosas hay como bien decía el doctor Cabrera en Lourdes por ejemplo hay incluso una asociación de médicos que ellos mismos se van pasando de uno a otro estudiando cada uno de los casos para descartar cualquier tipo de fraude y al final en Lourdes por ejemplo es uno de los sitios con más curaciones supuestamente milagrosas de todos los santuarios marianos y al contrario la historia del escorial que se va complicando cada vez más pues sí porque esa voz que oíamos podía ser de la Virgen o podía ser de Jesucristo de Dios Padre del Arcángel Gabriel o de un espíritu que según Amparo Cuevas todos ellos han hablado por su boca o sea también había mediunidad también siempre según ella claro 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 siempre según la vidente principal que es Amparo Cuevas ella recibe el 12 de abril de 1985 desde el arzobispado de Madrid una carta en la que se le dice que no consta el carácter sobrenatural de las supuestas apariciones y revelaciones que se dan en el lugar conocido con el nombre de Prado Nuevo en el escorial entonces toda la gente que hay alrededor de Amparo Cuevas decide retirarla la meten como en clausura en su propia casa y los mensajes ya no los da en directo en el Prado Nuevo no los da allí con la gente sino que se miren a través de altavoces al parecer la noche anterior ella recibe esos mensajes los graba y por la mañana cuando está todo el mundo allí reunido desde los altavoces se emite esa supuesta voz me quieres decir que es una aparición mariana donde ya ni siquiera hay vidente presencial no ya la tecnología ha surgido efecto y ya no hace falta ni siquiera que esté ella es más a ella dice que está allí recluida para que siga recibiendo esos mensajes esas apariciones que historia más rara más extraña Moisés Garrido nos habla un tanto decepcionado quizá con tantos años de investigación buscando un origen paranormal de la tremenda decepción pero sobre todo también de cómo algunos de estos grupos de los que antes hablábamos de personajes un tanto extraños de que no estamos acusando a nadie en concreto sino en general en muchas apariciones marianas en España ocurre esto que incluso han tenido problemas con la justicia porque ha habido personas que dicen que han secuestrado directamente a sus familiares lo cuenta Moisés Garrido y la verdad es que hay grupos marianos acusados de sectas por personas que en su día estuvieron vinculados a ellos o porque tienen familiares hijos por ejemplo dentro de esos grupos es el caso de la fundación benéfica Virgen de los Dolores creada entre los principales seguidores de las apariciones del escorial parece que últimamente están teniendo serios problemas con padres de las seglares reparadores que son jóvenes a las que dicha organización no permite que tengan contacto con su familia tenemos también la orden de las esclavas del sagrado corazón de Jesús que fue fundada por el vidente Ángel Muñoz de Asira y al que se le imputa varios delitos como estafa y apropiación indebida otro grupo es el que se creó en torno a las apariciones de Pedrera que mencioné antes la hermandad Virgen de la Bola de Luz del que nos consta que su único móvil es el lucrativo también está la orden de los carmelitos de la Santa Faz creada por el Papa Clemente del Palma de Troya un grupo reaccionario integrista que ha ejercido un enorme control psicológico sobre sus adestos yo he tenido la oportunidad de entrevistar a algunos de ellos y me comentaron que habían recibido palizas y vejaciones incluso o sea que detrás de las apariciones de la Virgen hay grupos que tienen todos los ingredientes para ser considerados sectas en el sentido más peyorativo del término y ahí hay una gran peligrosidad gran peligrosidad y me gustaría terminar este viaje con Moisés Garrido como guía como infiltrado periodístico documentado en muchos grupos porque claro yo le veía muy decepcionado le siento y le presiento muy decepcionado porque uno busca no sé si el milagro pero desde luego el fenómeno paranormal y nos sorprende porque el fenómeno paranormal no se descarta en ningún caso pero sí quizá el trasfondo religioso de por lo menos la mayoría de apariciones que ahora mismo siguen vivas en España sinceramente te digo que no que no hay un caso que a mí me haya creado la duda de que estuviésemos ante apariciones reales objetivas ante fenómenos milagrosos yo no creo que la Virgen se haya aparecido jamás si ya tengo serias dudas sobre la existencia histórica de los personajes de María y de su hijo Jesús pues más escéptico soy sobre la creencia de que se hayan aparecido en nuestro mundo y solo a determinadas personas ¿no? hay mucho de psicología y de sociología en estos casos y hay que investigarlos más desde ese ámbito de la psicosociología más que de la parapsicología o de la teología ¿no? porque hay tantos fraudes que la verdad es que ya llega un momento en que te vuelves muy escéptico y no descarto la posibilidad de que en algunos casos haya fenomenología paranormal ¿eh? porque algunos videntes sí pueden caer en trance bajo un estado alterado de conciencia y bueno entrar en contacto con otra realidad transpersonal en fin y producirse algún fenómeno de percepción extrasensorial ¿no? bueno hasta tal punto que incluso se han creado asociaciones como la de víctimas de las apariciones del escorial en 2006 se crean por familiares 30 familias dicen afectadas de gente que está en lo que ellos llaman la secta del escorial y todo esto está en manos del juzgado de instrucción número 1 de San Lorenzo del escorial y de la fiscalía del tribunal superior de justicia de Madrid es decir hay denuncias por estafas por extorsiones por maltrato psicológico y físico a decenas de mujeres por manipulación de menores e incluso desde perdón desde Portugal se habla de rapto de rapto de una chica Carla Filipa Almeida de 19 años que sus padres pues pertenecían a uno de los grupos de las apariciones del escorial la meten en uno de estos reductos donde al parecer hay seglares reparadoras que son las mujeres que cuidarían de los ancianos en contra de su voluntad la rapan el pelo la ponen un hábito y durante 15 días la tienen secuestrada en uno de estos reductos que estaba en Soria gracias a sus tíos y a la guardia civil logran sacarla y hay denuncias porque decían que Amparo Cuevas no dejó en ningún momento ver a su familia es más decía a los familiares que esta chica estaba poseída por el demonio caramba así está la historia y se ha publicado y está en los periódicos yo creo que lo digas tú Carmen no, no, no esto ha sido publicado en infinidad de periódicos y está en los juzgados de San Lorenzo de los Corea de la Fiscalía Tribunal Superior de Justicia o sea, resumen que mañana habrá mucha gente en muchos puntos de España acudiendo a una historia que empieza como un fenómeno como tantos fenómenos extraños y que acaba en muchos casos como un árbol cuyas raíces se esparcen hacia otros fenómenos oscuros de la mente humana vamos con los últimos mensajes Juanra desde Valencia dice que en Turis cerca de su chalet se apareció la Virgen a un pastor en el mismo sitio donde años después hubo una matanza bueno y también hay otro caso yo claro tiro para la cabra tira el monte antes hablábamos de Peñascosa y en Turis otro caso OVNI en el 79 muy famoso con unos seres Daniel desde Las Palmas dice la iglesia del Palmar llegó a acumular un patrimonio de 13.000 millones de pesetas fomentar la sugestión es muy rentable en Cabra hubo un milagro se apareció la Virgen de la Sierra un niño que estaba parapléjico cuando estaba la Virgen en el pueblo y no se sabe cómo pudo andar nos lo decía Pedro y en Cabra en el año 75 otro caso pero es que es idéntico con luz dos seres es que yo soy de Zaragoza y solo decir que se supone que aquí vino la Virgen en vida nos decía Irene pero desde Murcia Iker y Carmen los oigo y os veo yo dudo que se aparezca la Virgen como sabemos que es verdad es que hay mucho fraude también nos hablan del santón de Baza que casi dejó ciegos a sus fieles les dijo que si miraban al sol verían a la Virgen imaginad el resultado lo que vieron es al oculista desde Belmez de la Moraleda mira un buen lugar también para escribir desde allí que opináis de Garabandal yo tengo un trozo de misal supuestamente besado por la Virgen en las apariciones del 61 al 62 saludos y ánimo pues que haremos otro especial carmen porque es el caso que más importantes elementos tienen no da tiempo para más carmen no da tiempo para más pues nada mañana seguimos aquí con la mesa de redacción 23 de noviembre Vitoria si se nos ha olvidado mañana si quieres damos todos los datos si que el 23 de noviembre vamos a estar en Vitoria haciendo el programa ante todo el público que quiera acudir y si queréis información rápida Guillermo León ya la tiene en la misma portada de Iker Jiménez punto com este es nuestro dosier el dosier sobre un fenómeno pese a quien pese que sigue estando vivo y nos interesa como interesa todo lo que hace preguntarse cosas al ser humano mañana más cosas aquí con la mesa de redacción en Milenio 3